Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Una vez más convocatorias. México te da la bienvenida a un video más de este canal que te comunica y te brinda noticias a la brevedad. Les traigo buena información, es una importante noticia que les voy a compartir porque ¿qué creen? Ya de manera oficial, en veinte estados la pensión ya es universal. ¿Por qué universal? Porque aplica desde los cero a sesenta y cuatro años para aquellas personas que tengan alguna discapacidad desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores. Presten atención a esto que les voy a compartir. Esto es una noticia excelente que vale la pena que compartan. Suscríbanse rápidamente a este canal que les brinda información muy importante. En un reciente mensaje al público, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó una expansión significativa en el programa de pensión del bienestar. La novedad reside en la universalización de las pensiones destinadas tanto a los queridos beneficiarios adultos mayores como a las personas con discapacidad. Según las palabras del mandatario, esta ampliación permitirá que las pensiones cubran ahora a beneficiarios desde los cero hasta los sesenta y cuatro años de edad. La expansión es particularmente notable en el Estado de México, que se ha incorporado recientemente a este programa de universalización. Con esta incorporación, el número total de entidades federativas que otorgan pensiones dentro de este rango de edad aumenta a veinte estados. Sí, faltan doce para que acepten el convenio donde el gobierno federal disponga del cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento lo disponga el gobierno de Estado para que se pueda hacer universal en los otros doce estados. Y esto significa que en estas veinte entidades las pensiones ya no están limitadas a personas de un rango de edad específico, como lo viene siendo, como era el caso anteriormente, donde sólo se entregaban a personas desde la infancia hasta los veintinueve años. Ahora, con la universalización, se incluyen a beneficiarios de todas las edades hasta los sesenta y cuatro años. Este avance fue posible gracias a los acuerdos firmados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para financiar el programa, compartiendo los costos al cincuenta por ciento. De esta manera, la cobertura de las pensiones se amplía enormemente, permitiendo a muchas más personas acceder a este apoyo financiero crucial, especialmente importante para aquellos con discapacidades que les impiden tener una fuente regular de ingresos. Así es, queridos amigos, griten de alegría, porque esta información cada vez va siendo mucho mejor. Más que nada, pues, esta pensión que se empezó primero con ocho estados, doce, catorce, dieciséis, y ahora estamos llegando a veinte estados que están disponiendo de lo que vienen siendo el cincuenta por ciento para que los beneficiarios de sus estados puedan recibir esta pensión hasta los sesenta y cuatro años. Los veo en el siguiente audiovedo, cuídense mucho y no olviden suscribirse a este canal. Gracias.